Le voy a pasar la palabra al canciller Nicolás Maduro, quien va a complementar lo que yo acabo de comunicar. Sí, lo que dijo el vicepresidente es absolutamente cierto. Nosotros de paso, al finalizar la reunión, acordamos que primero iba a haber una rueda de prensa de la presidencia protémpora, que la tiene nuestra hermana República de Ecuador, y luego las distintas delegaciones, y vamos a compartir con la prensa la visión de lo que fue la jornada del día de hoy. Así que le agradecemos a ustedes la paciencia y la espera que han tenido. Aspiramos que, bueno, la prensa ecuatoriana que está presente, creo que la colombiana la mandaron a retirar, o se retiraron todos los colombianos. Lo lamentamos porque, bueno, mienten mucho sobre Venezuela y sobre estos encuentros, y cuando uno va a decir su verdad, corren. Lamentamos ese elemento. En todo caso, Colombia se ha negado a dar garantías. Se ha negado a presentar el acuerdo. Dice que no lo pueden presentar sin autorización del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El pueblo de Colombia debería saber esto. Su gobierno está supeditado a un permiso de un gobierno al cual ellos han decidido subordinarse absolutamente en términos de los planes militares. Y lo que es más alarmante aún, los 11 países, UNASUR lo conformamos 12 países, como todos saben. 11 países nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de principios básicos para garantizar transparencia en el manejo de la información de seguridad, de información militar, para generar confianza y para generar garantías. Y en el punto específico de las garantías, como lo explicaba el vicepresidente Ramón Carrizales, en donde los 11 países de UNASUR nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de garantías para que estas bases militares no sean utilizadas para espionar a nuestros países, para hacer espionaje, para espiar a nuestros países, para perturbar desde el punto de vista electrónico los radares, comunicaciones, ni para agredirnos. Cuando estamos construyendo un conjunto de conceptos para una doctrina de garantías sobre este tipo de bases militares, de fuerzas militares extraterritoriales, Colombia se ha negado, a pesar de que 11 países de Sudamérica estamos de acuerdo, Colombia se ha negado a asumir estas garantías, lo cual hace más alarmante la presencia e instalación de estas siete bases militares estadounidenses en Colombia. Así que, sencillamente han perdido la posibilidad, la voluntad de responder al clamor de América del Sur, lo decíamos en la tarde, ha preferido el gobierno de Colombia una alianza militar para seguir una guerra, para seguir llevando de muerte, de bombas, de balas, de pólvora, los campos y ciudades de Colombia, a una alianza de paz con Sudamérica. Son dos caminos, la alianza de la guerra para que el narcotráfico aumente, para que aumente la producción de droga, como ha pasado en los últimos 10 años en el Plan Colombia, la alianza de la guerra para amenazar ahora a los vecinos, amenazar a todo el continente, para poner en bandeja de plata el territorio colombiano, a las fuerzas estadounidenses, a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, para que amenacen nuestros recursos naturales, el Amazonas, la biodiversidad, nuestros recursos hídricos, el petróleo, el gas que le pertenece a nuestra Sudamérica, han preferido el camino de entregar su territorio y el camino de la amenaza y de la guerra, que escuchar a Sudamérica, que Sudamérica lo que quiere es paz. Y hoy se ha ratificado en la reunión de Sudamérica lo que quiere es paz. Y hemos propuesto a Colombia una alianza para la paz, un plan de paz para Colombia. Así que bueno, se ha dado un debate sumamente intenso e importante. Nosotros saludamos el alto nivel de consenso de Sudamérica y lamentamos que Colombia esté aislada y prefiera mirar hacia el norte que mirar a sus hermanos del sur. Así que bueno, quedamos a la orden desde ustedes para cualquier pregunta. Sí, la primera pregunta de RTF, Jean-Pierre de Lili. Por acá, señor vicepresidente, señor canciller, bienvenidos y buenas noches.